hola hoy te voy a mostrar un regalito que me acaba de llegar dice que viene de sevilla hoy de españa del lugar donde nació mi hijito que lo voy a abrir te voy a mostrar lo que es un poquito esto a ver qué hay aquí guau órale wey esta es la empresa que iba a mandar estas cosas de radiónica qué interesante a ver bueno a ver qué hay aquí radiónic internacional radiónica y aparatos de radiónica antena escalar chartres órale qué interesante esta empresa me mandó una antena escalar qué hermosa hoy chicos vamos a probar qué tal esto yo les voy a contar para que ustedes también le pidan a esta empresa que les mande estas maquinitas a ver qué tal funcionan aquí trae un club se conecta acá está hermosa verdad radiónic internacional a ver qué más traen qué más me mandar esto qué es bienestar general o y como Trae unos botones Que dicen volumen Vol No sé si es volumen O de qué Y R Vol menos, vol más Subir y bajar Y ahí trae Una especie de toroides Bienestar general El símbolo del yin yang Y el mercava Envuelto en una flor con infinitos Ciencia ciónica Ciónica mezclada con radiónica Súper bien A ver, aquí está la empresa para que la veas Radiónic International Así que le puedes decir que vas de mi parte Por si quieres comprarles algo Esto trae este cosito ¿Se pondrá en la computadora o en qué? La verdad todavía no sé bien cómo se usa esto ¿Qué hay aquí en esta bolsa? ¡Qué místico! ¿Qué hay aquí? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay acá adentro? Güey Qué bonito, eh Energy Buster Un acelerador Un acelerador de energía Un multiplicador Vamos a ver Radiónic International También trae el símbolo de mercava Buster acelerador Aquí viene otra cosita A ver qué hay aquí Prosperidad Esto es para la prosperidad ¡Qué hermoso! Gracias La prosperidad es Muy estable Es una buena palabra Vamos a ver Vamos a ver qué dice acá También es lo mismo que la otra Pero trae el triskel Trae el símbolo del triskel ¡Qué hermoso! Trae figuras celta Y la flor de la vida Gracias ¡Qué hermoso! Me encantan El otro Bienestar general y prosperidad Acá vamos a entender bien Cómo se usa Aquí viene una cajita Una cajita Y acá ¡Viene otra antena radiónica! ¡Esto es hermoso! ¡Me encanta! ¡Qué bonita! ¡Guau! Mira cómo brilla Mira cómo brilla Un circuito Perfecto Una antena escalar Radiónica Ahí estoy muy contenta Gracias Vamos a abrirlo Para meter estas cositas aquí Esto es como el sucor punch De la radiónica También se pone así con un plug A ver ¿Qué más hay acá? ¡Ah! Aquí debe ser el manual de instrucciones Acá dice todo Cómo hay que hacer Instrucciones de uso Bien ¡Ey! Un sticker Aquí hay algo Interesante Es como un holograma Me encantan esos colores Se parecen a las etiquetas De mis productos De los oligoelementos Y de todo eso ¡Qué bonitas! ¡Es tornasol! ¡Qué dulce! ¿Qué va a hacer con toda esta energía? Bueno Y ahora Esta caja gigante ¿Qué hay aquí? ¿La fuente de poder? ¡Sí! Esta es la fuente de poder Protección Alza protección Esto se pone aquí Sí Y esto Solo lo debo enchufar Vamos a enchufarlo A ver qué pasa ¿Será esto? ¿Qué hace ese ruidito? ¡Está sonando! Suena como un... Como un... ¡Una bomba! No, no, no No es una bomba, chicos ¿Qué es eso? ¡Me mandaron una bomba de España! Dice así Enhorabuena Ha adquirido el dispositivo Are X Habitat Un aparato harmonizador De múltiples aplicaciones Su objetivo es equilibrar Potencial y proteger A nivel vibratorio El entorno donde se coloca Hace la luz Cada dispositivo Cada dispositivo Emplea tipos de señales Adecuadas al objetivo Marcado Y las difunde Utilizando El entramado eléctrico Interior Del recinto Donde se ubica Las claves de armonización Y potenciación Que se emplean Han sido especialmente Escogidos por su utilidad Y son emitidas De forma constante En modo bucle Volvió a sonar Se ha utilizado Una técnica Que permite La reproducción Y emisión rápida Cientos de veces Cada varios minutos Son señales No audibles Que mejoran El espacio Dentro del rango De acción Entre 200 Y 300 metros cuadrados Aproximadamente El emisor Arex Habitat No actúa A nivel físico Por lo que no hay Ningún tipo de contraindicación Por su uso Las personas Que interactúen Dentro de los espacios Tratados Podrán esperar Mejoras positivas A nivel energético Se pueden comprobar Los resultados positivos Mediante testeos Kinesiológicos O el empleo De aparatos De bioenergética Instrucciones de uso El dispositivo Puede colocarse En cualquier enchufe Del hogar O lugar de uso No es necesario Que esté En un sitio visible Una vez conectado Deberá pulsar El interruptor central Durante un instante Al soltar El interruptor Observará Como la luz Parpadeante De dicho interruptor Se activa Ah, ok Desde ese momento Su Rx Habitat Estará En funcionamiento Bien Debo Apretar este botón Ahí Se activó Chicos Ahora sí Está en funcionamiento Ahí voy a dejar Este dispositivo Mágico Mágico Las señales Que emite El dispositivo Se propagan Empleando El entramado Eléctrico Interior Que actúa Como antena Emisora Incidiendo Positivamente Sobre cualquier Residente De acuerdo Con el objetivo Buscado Si el recinto Es amplio Se sugiere Colocarlo En una habitación Central Para asegurar Un funcionamiento Óptimo Dispositivos Are X Habitat Funcionan A 220 Voltios Si dispone De red Eléctrica A otro Voltaje Deberá utilizar Un pequeño Transformador Disponible En cualquier Comercio De su zona Información Adicional Los dispositivos Are X Habitat Tienen Un consumo Mínimo Y pueden Dejarse Conectados Día y Noche Para una Acción Continuada No Requieren Otro Mantenimiento No Interfieren Con otros Aparatos Eléctricos Ni con Routers O Emisores De Wi-Fi Puede Conectar Más De un Dispositivo Are X Habitat Con Igual O Diferente Configuración De Misión Dentro Del Mismo Circuito Interior Eléctrico Esto Podría Ser Porque El Espacio Fuese Superior A 300 M Cuadrados O Que Desea Optimizar Con Objetivos Distintos Una Misma Zona Las Señales Emitidas Por Distintos Aparatos No Se Contrarrestan Ni Interfieren Unas Con Otras Además De Para El Hogar El Dispositivo Are Habitat Está Especialmente Recomendado Para Cualquier Otro Espacio De Interacción Personal Consultas Profesionales Lugares De Trabajo Espacios Comunitarios Zonas Deportivas Salas De Recuperación Salas De Reunión Consultas De Terapia Espacios De Meditación Viviendas Ocupadas Por Personas Mayores O De Salud Delicada Pequeños Negocios Etc Bien A ver Que tal Como me va a Cambiar La Energía Esto Que más Vamos a Ver Las Otras Instrucciones Aquí Está Esta Antena Antena Escalar De Amplificación Y Emisión Radiónica Charter Este Manual Es Gigante Aquí Hay un Dibujo De Una Catedral Miren Mira ¿Ves? Los Antiguos Ya Saben La Radiónica La Ciencia Acción Ica Sus Circuitos En El Piso Que Hermoso Miren Acá Aquí Tenemos Una Antena La Antena Amiens Y La Antena Char 3 Pues Te Requiere Hacer Dos Videos Para Leerte Todo Este Manual Vamos A Leer Uno Primero Sobre Esta Antena Esta Antena Es La Redondita ¿Dónde Está Esta Esta Es La Char 3 Char 3 ¿Viste Que Hermosa? No Es Que Ahora Que Sé Que Está En La Catedral Yo Soy Más Feliz Todavía La Antena Escalar De Amplificación Y Emisión Radiónica Char 3 Es Un Instrumento Especializado Ideado Principalmente Para Ser Usado Como Antena Externa Amplificadora Emisora Adicional A Cualquier De Los Equipos RX1 X2 O X3 Pro Antena Externa Emisora Y Amplificadora Para Cualquier Teléfono Móvil Con Grabadora Reproductora O Cualquier Equipo De Las Mismas Características Ok O sea Yo Se la Pongo A Mi Celular O Se la Pongo A Mi Computadora La Antena Amiens Cuenta Con Un Circuito Integrado Adicional Incorporado Que Mejora Todas Sus Cualidades Emisoras Amplificando Los Mensajes Convertidos En Campos De Información Intrínseca Incorpora Además Un Sistema Especial Que Evita Cualquier Tipo De Daño En El Teléfono O Dispositivo Reproductor Por Incompatibilidad Electrónica Tenga Esto Muy Presente Al Incorporar Cualquier Antena A Su Teléfono Móvil O sea Yo A Conecto Y Mi Teléfono Va A Tener Ninguna Consecuencia Negativa Aunque Puede Tener Otros Usos Está Concebida Principalmente Para Ser Utilizada Como Emisor De Mensajes Dirigidos Al Operador Es decir La Persona Que Graba Los Mensajes O La Persona Que El Índice De Resultados Positivos Y Su Potencia Es Superior Si Se Usan De Esta Forma Por Separado Según La Experiencia Es decir No Tiene Tanto Efecto En Personas Diferentes Al Usar La Telepatía Para Incrementarla Vamos A Hacer Algunas Pruebas Puedo Mandarles Mensajitos A ver Que Me Dicen Después El Índice De Resultados Positivos Y Su Potencia Es Superior Si Se Usan De Esta Forma Por Separado Según La Experiencia Claro Esta Empresa Debe Tener Mucho Tiempo Muchos Años Haciendo Esto Trabajando Con Las Radiónicas Y Esta Ciencia Dice Así Base Teórica La Repetición De Mensajes Positivos Tiene Efectos Muy Poderosos A Nivel Físico Y Mental Existen Numerosos Estudios Que Evidencian Que La Exposición A Frases Cortas O De Mediano Tamaño Que Induzcan A Una Determinada Acción Pueden Modificar La Conducta De Un Sujeto En La Dirección Sugerida Por Estas Frases Incluso Terminar Por Propiciar Cambios Físicos Bien Vamos A usar La Tecnología Para Bien Vamos A usar La Tecnología Para Darnos Buenos Mensajitos Por Otra Parte La Radiónica Postula Que Se Puede Trabajar Con Campos De Información Sutil De Diversas Ramas Una De Estas Maneras Es Emitiendo Información Dirigida Al Campo Energético De Un Sujeto Emitiendo Información Dirigida Al Campo Energético De Un Sujeto El Objetivo Está En Incorporar Esa Información A Los Cuerpos Sutil Y Esperar Que Esa Información Sutil Facilite Los Cambios Necesarios Para Que El Objetivo Se Haga Realidad El Objetivo De La Antena Escalar Es Convertir En Energía Sutil La Información Que Previamente Se Haya Grabado Emitiendo Dicha Información A Un Sujeto Específico Experimentos Realizados Por Multitud De Operadores Individuales Parecen Mostrar Que Las Afirmaciones Grabadas Y Emitidas A Través De Las Antenas Escalares Tienen Un Efecto Muy Profundo Sobre El Sujeto Objetivo Mucho Más Amplio Y Potente Que Con Solo La Repetición De Frases O Afirmaciones Procedimiento Elija El Asunto Sobre El Que Quiera Trabajar Por Ejemplo Mejora De Una Habilidad Determinada Mayor Confianza Personal Eliminación De Un Hábito O Hábitos Negativos Incorporación De Un Hábito O Diferentes Hábitos Positivos Wow Que Poderosa Esta Antena Receptividad A un Determinado Asunto Concreto Equilibrando Energético O De Personalidad Incorporación De Afirmaciones Sobre Temas Espirituales Mejora Física Mejora Psicológica Atracción Amor Salud Mejora Económica Etc Etc Escriba En una Hoja Las frases Que desea Incorporar En el Sujeto Objetivo En el Caso De La Antena Amiens El Sujeto O Sujetos Serán Preferiblemente Distintos Al Operador En el Caso De Antena Char 3 Preferiblemente Su propia Persona Procure Que las Frases No Tengan Más De 10 O 12 Palabras Como Máximo Las Frases Deben Ser Sencillas Y Directas Evite 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 Frases Negativas En Lo Posible Por Ejemplo Mejoro Mi Capacidad Para Hablar En Público De Forma Notable Si Por Favor Mejoramela Mejoramela Cuando Tengo Tengo Que Hablar Delante Del Público Me Mantengo Tranquilo Y Seguro Gran Capacidad De Hablar En Público Gran Seguridad Personal Total Confianza Personal Total Capacidad Para Empatizar Total Capacidad Para Transmitir Información De Forma Eficaz Total Capacidad Para Captar La Atención De Los Demás Cuando Habla Etcétera Etcétera Bien Dice Luego Grabe Los Mensajes Uno Tras Otro En Su Grabadora Del Teléfono Puede Repetir Una Y Otra Vez Un Solo Mensaje Si Lo Considera Oportuno Las Grabaciones Dan Mejor Resultado Si No Exceden De Los 3 Minutos Entre 1 Y 3 Minutos Es Lo Más Apropiado Una Vez Que Tenga Los Mensajes Grabados Etiquete La Grabación Para Saber De Que Se Trata Cada Una En Nuestro Caso De Ejemplo Podría Ser Algo Como Hablar En Público Cuando Quiera Emitir La Grabación Conecte La Antena Mediante El Cable De Conexión Suministrado Insertándolo En El Jack Correspondiente A Los Auriculares De Su Teléfono Coloque Una Muestra Del Sujeto Sobre Un Papel Varios Cabellos Por Ejemplo No Es Necesaria Raíz Con Dos O Tres Cabellos De Cuatro Cinco Milímetros Basta Con Tres Cabellos Dos Solamente Dos Adhiriendo La Muestra Celofán Celofán Bastará Un Papel Blanco Cuadrado De Siete Por Siete Centímetros Aproximadamente Hay que ponerle Celofán Porque No hay que Tocar la antena Con las manos Ni nada Porque Todo Quedaría Plasmado En la Antena Así Que Para que La Volvamos A Usar Tenemos Que Ponerle Celofán Igual Por Ejemplo Que En La Máquina De Radiónica Que Te Enseñé A Ser También A Las Chapas Que Serían Como Las Antenas En Este Caso Se Le Pone Una Cinta Adhesiva Arriba Para Que No Interfiera La Energía Ni Se Quede Ahí Aunque También Es Para Que Se Mantenga Capacitancia Así Que Esto Va A Tener La Misma Función Para Que Sea Capacitiva Y Además No Quede La Energía Ahí En Las Chapas Luego Del Utilizar Una Fotografía Del Sujeto Siempre Solo Sin Otras Personas En La Foto Si Quiere Trabajar Sobre Un Grupo La Foto Debería Ser Preferiblemente Solo De Ese Grupo En Cualquier Caso También Debe Colocar La Foto Del Sujeto O Sujeto Sobre La Antena De Comienzo A La Grabación Y Deje Que Emita Desde El Principio Al Final La Experiencia Muestra Que Dos Pasadas Completas Bastan Para Transmitir La Información Repita Diariamente La Emisión Una O Dos Veces Dos Pasadas Al Día Suelen Ser Suficientes ¿Cuántos Días Tengo Que Hacer Eso 20 Años A Ver ¿Qué Más Dice Muchas Personas Prefieren Reforzar Escuchando La Grabación Y Leyéndola Al Mismo Tiempo Que La Emiten Sin Embargo Por Regla General Los Móviles No Emitirán Por La Antena Si Usted Está Escuchando El Altavoz Así Que Si Quiere Que La Antena Escalar Proceda A Emitir La Información Al Espacio Si Al Espacio Cosmos No Active El Altavoz Al Mismo Tiempo Que Procede A Pulsar El Play De Su Reproductor Ok Entendido ¿Cuánto Tiempo Se Tarda En Observar Resultados? Aunque Puede Haber Cambios Observables Casi Desde El Principio Lo Habitual Es Que Los Cambios Se Produzcan De Forma Gradual A Partir De Los Dos O Tres Primeros Días Se Recomienda Ampliar Conocimiento Sobre Radiónica Para Incrementar La Efectividad De Las Acciones Ya Lo Hemos Venido Estudiando Muchos Operadores Han Informado De Enorme Éxito Utilizando Las Afirmaciones De Los Libros De Lo Is Hay Con H A Y Otros Autores Reconocidos De Terapias Alternativas Desarrollo Personal Y Espiritual A Continuación Incluimos Una Serie De Afirmaciones Que Han Demostrado Una Enorme Eficacia Al Ser Usadas Para Calmar La Mente Equilibrar Lograr Una Agradable Sensación De Bienestar La Grabación Suele Rondar Los Dos Minutos De Duración Grábelas Todas Una Detrás De Otra Pausando Ligeramente Entre Cada Una De Ellas Y Haga La Prueba Con Una Misión Realizada Sobre Su Propia Persona Incluso Sin Leerlas Mientras Las Emite Seguramente Se Asombrará De Los Resultados Por Ejemplo Aquí Ponen Una Lista De Afirmaciones Que Pueden Servir Para Ayudar A Nuestro Subconsciente A Crear Nuestra Realidad De Una Manera De Que Podamos Moldear Nuestro Destino Y No Seamos Tan Subditos De Nuestro De Nuestras Programaciones Negativas Veamos Acá Dice Soy Una Persona Abierta Tengo Control Sobre Mí Estoy Protegida Soy Luz Blanca Estoy En Armonía Tengo Salud Soy Y Me Siento Bien Joven Soy Y Me Siento Joven Todos Somos Uno Perdono Todo Y A Todos Ayuda A Los Demás Contribuyo Al Bienestar De Todos Mis Bloqueos Desaparecen Dejo Que Fluya La Abundancia En Mi Vida Dejo Que Fluya El Bienestar En Mi Vida Soy Una Persona Positiva Acepto Y Quiero A Todos Libero Mis Miedos Y Los Dejo Ir Soy Una Persona Valerosa Estoy Y Me Siento En Paz Estoy En Calma Mi Mente Se Calma Y Equilibra Soy Una Persona Humilde Soy Una Persona Agradecida Y Radio Amor Consigo Mis Metas Tengo Inspiración Estoy Me 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 Siento Una Persona Segura Me Relajo Con Facilidad Soy Una Persona Decisiva Lo Hago Ahora Estoy Saludable Tengo Salud Tengo Éxito Confío En Mi Presente Y Mi Futuro Cada Día Y En Cada Momento Me Siento Mejor 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 Procedimiento Elija Elija Asunto Sobre El Que Quiera Trabajar Por Ejemplo Mejora De Una Habilidad Determinada Procure No Tocar La Zona De La Antena Para Evitar Dejar Rastros Energéticos O Físicos Sobre La Misma Lo Ideal Es Cogerla Por Los Lados Para Evitar Contaminación Y Que La Transmisión Sea Lo Más Pura Posible Bueno Yo No La He Tocado Encima Todo El Rato La Toqué Por Los Bordes Porque Soy Muy Cuidadosa Con Esas Cosas Tengo Una Conciencia Tengo Una Conciencia Esto es Maravilloso Muchas Gracias Muchas Gracias Radiónica Internacional Dice Así Puede Limpiar Su Antena Con Algún Líquido Especial Para Superficies Doradas Impregnando Impregnando Trozo De Tejido Ligeramente Con El Líquido Limpiador Y Secando Muy Bien La Antena Tras La Limpieza Evite Derramar Líquido Sobre La Antena Sobre Sus Componentes O Sobre El chip Que Está Soldado A La Misma Ética Considere Consideren Si Es Apropiado Trabajar Sobre Otras Personas Sobre Todo Sin Su Consentimiento Lo Mejor Es Que La Persona Sobre La Que Trabaje Acceda A Ser Sujeto De Experimentación Sobre Energías Sutiles Si Trabaja Con Sujetos Distintos Tenga En Cuenta La Posibilidad De Resultar Contaminado Con Los Campos De Energía Sutil Del Sujeto Objetivo Causa Efecto Es Importante Realizar Ejercicios De Equilibrado Sobre Uno Mismo Como Operador Con La Antena Amiens Se Suministran Una Serie De Mensajes Que Han Probado Ser Muy Útiles Para Equilibrar Al Operador Antes Y Después De Cada Emisión Radiónica Para Sujetos Distintos Al propio Operador Ok O sea Es Como Que Recomienda Contro Controlar ordinar D T 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 mejor. Desintoxicación, desintoxicación, desintoxicación. Purifico mi mente y purifico mi cuerpo. Desintoxico mi cuerpo y mi mente. Rechazo dañar a mi cuerpo. Rechazo cualquier sustancia dañina que decido eliminar. Rechazo los hábitos que me perjudican de cualquier manera. Los malos hábitos que me perjudican desaparecen. El olor, el sabor, las sensaciones asociadas a los malos hábitos me repugnan. Me encanta todo lo relacionado con la salud física y mental. Cualquier adicción física y mental abandona mi vida. Soy una persona libre y me siento bien con mi libertad. Respiro y me siento muy bien. Cuando abandono cualquier mal hábito físico o mental, me quiero, me acepto, mejoro, evoluciono, me ayudo, ayudo a los demás, pienso en mí y en los demás cuando abandono los malos hábitos del tipo que sean. Controlar el dolor, incrementar la autoestima, relacionarse mejor con otras personas, confianza, contentamiento, cooperación para mejorar, relacionarse mejor con otras personas, eliminar fatiga mental, equilibrar el sistema nervioso. Controlar el dolor, eliminar dolor de cabeza, eliminar el dolor, eliminar el dolor, eliminar el dolor, dolor general, dolor de cabeza, migraña. Son unos números. 16, 25, bueno. Chicos, para los que fuman, ¿quieren que deslea las afirmaciones de dejar de fumar? Dice así. Fumar me desagrada. Me quiero, me acepto mejor, evoluciono, me ayudo, ayudo a los demás, pienso en mí y en los demás cuando decido abandono el hábito de fumar. Me siento bien abandonando el hábito de fumar. Deseo intensamente limpiar mi cuerpo de cualquier sustancia tóxica como el tabaco y sus derivados. Limpio mi cuerpo del tabaco y sus derivados. El tabaco y sus derivados y las sustancias complementarias que se utilizan con el tabaco son desagradables para mí y para mi organismo en todo nivel. Elijo libremente abandonar definitivamente el tabaco, sus derivados y las sustancias complementarias que se utilizan con el tabaco. Abandono el tabaco y las sustancias asociadas y mi cuerpo lo agradece. Mi cuerpo se siente bien, mi mente se siente muy bien. Lo relacionado con fumar me abandona a cualquier nivel y así es. Desintoxicación, desintoxicación, desintoxicación. Hermosa, hermoso, amiguita, amiguito del canal. Esto ha sido el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo te voy a mostrar cómo usar estas antenas. Voy a grabar un audio con alguna afirmación y voy a empezar a utilizarla y te voy a contar cómo me va, cuál es mi experiencia con ella luego. Te mando un beso, un abrazo y muchas gracias por ver mi vídeo, por compartirlo, por darle like, por suscribirte a mi canal y muchas gracias por estar en mi vida. Te mando mucho amor, mucho cariño. ¡Nos vemos!